Comienza este espacio que nos ayuda a conocer a empresas de nuestro entorno, emprendedores, start-ups. Hoy es el caso de una empresa baracaldesa, se llama Ironchip, y ha resultado ganadora en el prestigioso Premios Empresarios 21, que CaixaBank, en colaboración con el gobierno estatal y con el gobierno vasco, celebran todos los años. Este es el momento en el que la empresa conocía ser la ganadora de este certamen. Y antes de anunciar cuál va a ser la empresa ganadora de esta edición, si queréis lo recordamos en cinco segunditos, las cinco empresas finalistas, que son Ironchip, que presenta un nuevo método de geoposición permitiendo usar la geolocalización como capa extra de seguridad. Link, que suministran soluciones de intralogística inteligente. Ludus Global, que nos presenta una plataforma para la capacitación y entretenimiento en materias de seguridad y salud usando la realidad virtual. NIMI, que desarrolla soluciones de software de anonimización de datos personales basados en inteligencia artificial. Y en quinto lugar, Ordium, que es una EFTEC dedicada a disrumpir el modelo de publicaciones académicas. Y ahora ya sí, Pedro, ¿anuncias cuál es la empresa ganadora? Pues te he encantado de hacerlo. Sabemos que para el jurado fue una decisión muy ajustada y que los principales criterios para la selección de la empresa ganadora fueron motivos como la innovación y el elevado potencial del proyecto presentado. Por todo ello, y tengo aquí el sobre, la ganadora es... Ironchip. ¡José Gómez! ¡Felicidades! ¡Enhorabuena, Ironchip! ¡Aeronchip! ¡Muchísimas gracias! ¡Felicidades! Para ampliar esta información estamos en comunicación directa con José Fernando Gómez, CEO de Ironchip, Arrachaldeón. José, muy buenas tardes. Arrachaldeón, muy buenas tardes. Enhorabuena por este premio Emprendedor 21. Bueno, no sé qué es lo que al jurado consideráis qué es lo que ha destacado de vuestro proyecto empresarial para haceros merecedores de este galardón. Bueno, pues creo que una de las razones principales ha sido el amplio recorrido que hemos conseguido hacer en un corto periodo de tiempo. Al final, como te imaginarás, estamos creando un producto muy nuevo, muy disruptivo, algo que todavía no existe en mercado, y ponerlo en marcha tan rápido ha sido un reto muy complicado. Y actualmente, pues bueno, no solo tenemos un gran número de clientes, no cualquier cliente, sino grandes cuentas, sino que además tenemos un equipo enorme que hemos conseguido crear en tan solo un año. Y creo que este ha sido el diferencial que ha conseguido hacernos destacar con el resto de empresas. ¿Cómo nos puedes explicar, para que lo entendamos los profundos en la materia, cuál es el trabajo de ciberseguridad que desarrolláis en Iron Chip? Bueno, pues realmente es algo complicado técnicamente, porque como toda la ciberseguridad lo es, pero es un concepto muy sencillo. Al final, ha habido un factor que continuamente en el tiempo no se ha estado utilizando en ciberseguridad. Y sin embargo, es algo que utilizamos en nuestra seguridad diaria, todos los días. Al final, es una ubicación física. Todos y cada uno de nosotros tenemos una casa. Y obviamente, esa casa no está abierta a todo el mundo. Tenemos una puerta que impide que nadie pueda acceder a esta ubicación. Sin embargo, en el mundo de la ciberseguridad, pues la geolocalización ha sido el gran olvidado hasta ahora. Principalmente porque los factores que se ofrecían, pues como por ejemplo el GPS o la geolocalización mediante el ordenador que te conectas, no eran del todo seguros, ¿vale? Como imagen de ellos, pues un día cuando llegué a casa, mi primo de tan solo 12 años estaba jugando al conocido juego de Pokémon GO, ¿vale? Que al final ya sabemos todos que te vas desplazando por la calle y te va ubicando y su muñeco estaba andando solo por China, ¿vale? Entonces, si eso es algo que consigue hacer un niño de 12 años tan fácilmente, ¿qué podrá hacer un cibercriminal con nuestra ubicación? Y aquí es pues donde nosotros encontramos una necesidad en el mercado, que era precisamente poder utilizar la geolocalización como un factor de seguridad. Un ejemplo práctico de esto, pues que solamente puedas acceder a tus aplicaciones financieras de tu empresa, algo muy crítico, cuando la persona indicada está dentro de la empresa, ¿vale? Y eso es lo que nosotros garantizamos, que esa persona solamente se puede conectar desde ese lugar. Con esto evitamos la mayoría de ataques, y es que la mayoría de ataques son remotos. Siempre vemos en los periódicos ataques que se han producido de, por ejemplo, a una planta española, a una planta iraní, desde Rusia o desde Estados Unidos, y la geolocalización siempre es un factor muy importante. Y eso es precisamente lo que hacemos en Iron Sheep, permitir que la gente acceda a recursos críticos solo desde determinadas ubicaciones. Y, José, ¿a quién vendéis este producto? ¿Quiénes son vuestros clientes? Pues dentro de este producto realmente tenemos dos tipos de clientes muy diferentes, ¿vale? Al final en Iron Sheep más que un producto lo que tenemos es una tecnología, ¿vale? Es una tecnología que nos permite ubicar dispositivos en función de todas las ondas que hay en un lugar. Por ejemplo, yo en mi casa tengo un conjunto de señales Wi-Fi y un conjunto de señales de tecnología móvil, ¿vale? Y esa es nuestra tecnología. Esta tecnología le hemos dado dos versiones, ¿vale? La primera de ellas es que solamente puedas acceder, por ejemplo, a una planta industrial de manera remota desde una ubicación, ¿vale? Entonces, si estás en otra ubicación directamente te bloquea el acceso. Esto ha sido muy útil y está siendo muy útil para los clientes del ámbito industrial. Y es que a partir de la pandemia todo el trabajo ha cambiado. Y muchas de estas plantas que antes estaban totalmente desconectadas de Internet, ahora mismo es necesario que estén conectadas a Internet, con el riesgo que eso conlleva. Y entonces, por eso, es uno de nuestros mejores clientes. Al final, lo que le aportamos a este tipo de empresas industriales, de manufactureras o de industria farmacéutica, con nuestra tecnología, es decir, abre tu industria a Internet, pero no la abras a todo el mundo, solamente a los sitios donde tú quieres, ¿vale? Y esto es uno de nuestros tipos de cliente. El segundo tipo de cliente, aplicamos nuestra tecnología de una manera un poquito diferente. En lugar de decir, solamente puedes acceder si estás en un lugar, lo que hacemos es decir, oye, podemos conocer los lugares típicos, desde donde operan tus usuarios y, en función de ese conocimiento de estos lugares típicos, decirte si es un atacante o si realmente es un usuario legítimo, ¿vale? Y esto, al final, el sector donde más encaja es en todo el sector financiero, sobre todo dentro del mundo de la banca, donde podemos certificar que tú, como usuario, estás operando desde uno de estos lugares típicos o es un atacante quien te ha robado tu cuenta y está intentando acceder desde un lugar en el que tú nunca has estado. Y, además, con un dispositivo que tú nunca has utilizado, ¿vale? Así que, bueno, pues tanto el sector financiero como el sector industrial son los dos sectores donde nos emplazamos. Y entiendo que es una tecnología que tiene que estar en constante desarrollo, porque los hackers siempre están ahí esperando poder atacar. Efectivamente, efectivamente. Es una tecnología que, aunque ahora mismo ya tenemos totalmente productiva y es algo que se puede aplicar a la empresa, nosotros vamos aprendiendo de todos los movimientos que van haciendo los atacantes, ¿no? Y, efectivamente, como tú dices, en cuanto a los atacantes descubren nuestra tecnología, buscan una manera de suplantar. Lo que sí que tiene mucho más, lo que aporta de seguridad nuestra tecnología muy diferente al resto es que para conocer las ondas que existen en un sitio no puedes ir a un sitio como, por ejemplo, Google Maps o puedes averiguar la contraseña que suele utilizar un usuario y deducir que es la misma que utiliza para el banco, ¿vale? Sino que tienes que estar físicamente en ese lugar y tienes que llegar a un aparato que consiga recibir todas esas ondas. Entonces, esta barrera es la primera que dificulta la entrada de esos atacantes. Por muy bien que conozcan nuestra tecnología, siempre van a tener que conocer dónde exactamente es el sitio que quieren atacar. Y esta es una de las primeras barreras que impide cualquier tipo de ataque de remoto. Pero, efectivamente, nuestra tecnología día tras día va creciendo. De hecho, por detrás utilizamos también inteligencia artificial para hacer todo este análisis de las ondas y, pues, aquí también los avances son muy rápidos. Cada año hay nuevos métodos, nuevas metodologías, nuevas implementaciones y ahí es donde tenemos que estar siempre a la vanguarda para mejorar estos modelos matemáticos y la seguridad de toda la plataforma. Esto se llama desarrollo, esto se llama talento. José, ¿y todo esto lo habéis aprendido en la universidad? Pues, bueno, en la universidad, más bien, lo que hemos aprendido ha sido a sacarnos las castañas por nosotros mismos, ¿no? Y a pelear absolutamente todo. Tanto mi socio como yo somos dos ingenieros de telecomunicaciones es que hemos estudiado en San Mamés, por tanto, para nosotros lo que era el mundo del emprendizaje, recursos humanos, finanzas, era algo totalmente desconocido y es algo que hemos tenido que ir aprendiendo al vuelo durante cuatro años. Lo que sí que es verdad que conocemos de primera mano es dónde está el talento y cómo conseguir ese talento. Y, además, también sabemos lo que le reconforta a ese talento. Entonces, una de las mejores cosas que tenemos en Iron Chip es un equipo en el que ya somos 26 personas, en tan solo cuatro años hemos llegado a esa cifra y son 26 personas, unos cracks, comprometidas, un equipo joven, con muchas ganas de aprender y que está llevando el proyecto a una velocidad vertiginosa. O sea, dos jóvenes ingenieros de telecomunicaciones que montan una empresa hace cuatro años y ya tienen en plantilla 26 personas. Efectivamente, esto es un desarrollo en plantilla y, además, talentos. Efectivamente, pues sí. Sobre todo, una de las mayores dificultades ha sido para dos personas totalmente técnicas evaluar a personas que están en otros campos, como el de marketing, como el campo de ventas, el campo de administración y finanzas, el campo de la propia gestión y la comunicación dentro de los equipos. Y, bueno, realmente es algo que nos ha consumido muchísimo tiempo y mucho trabajo, pero efectivamente ahora estamos contentísimos y sabemos que nuestra mejor bandera son nuestros empleados. Yo quiero que vuelvas un poquito a los orígenes. Cuando os pusisteis en contacto tu compañero de la universidad y tú decidisteis empezar, lo hicisteis, además, aquí en Baracaldo. Cuéntanos un poco. Pues sí, efectivamente. Al final, mi socio Yule, que ya más que un socio es un amigo y un compañero de vida total, tengo una relación buenísima con él, mucha gente ya nos bromea con que estamos casados, ¿no? Y, bueno, la verdad que hemos tenido siempre una relación espectacular y siempre hemos sido dos culos inquietos. Entonces, él siempre ha sido con una visión mucho más de negocios, una visión mucho más estratégica y yo siempre he traído una visión más tecnológica. Y al final le hemos hecho un equipo buenísimo. Y, nada, pues realmente sabíamos desde hace mucho que nosotros queríamos crear algo nuevo y queríamos tener un impacto en el mundo, ¿vale? Y sabíamos que podíamos conseguirlo. Entonces, intentamos hacer varias arrancadas con diferentes ideas y siempre nos enfocamos en el ámbito de la tecnología, ¿no? Oye, quedábamos un fin de semana y construíamos alguna pequeña prueba de concepto, de cualquier cosa. Pues, recuerdo que con inteligencia artificial hicimos un análisis médico al cual tú le decías tres síntomas que tú tenías y nosotros te decíamos qué enfermedades eran las posibles que podías tener, ¿no? Pues, bueno, estos eran proyectos de fin de semana en los que podíamos mucho tesón, mucho ímpetu, pero no lo llevábamos a mercado, no teníamos ni idea de cómo se hacía eso. Y un día se nos presentó la oportunidad de trabajar para una compañía americana que era principalmente un broker. Es decir, permitía hacer compra-venta de futuros, operaciones de inversión en bolsa, operaciones binarias, ¿vale? Y un montón de términos económicos que en ese momento para nosotros eran totalmente desconocidos. Y nos lanzaron un reto de, en dos semanas, hacer una pequeña prueba de concepto de lo que sería esa plataforma. A la vez, teníamos que compaginarlo con los estudios y, de hecho, también teníamos un trabajo. Entonces, digamos que pasamos dos semanas en las que lo último, lo único que recuerdo que no hicimos fue dormir. Estuvimos todo el día despiertos dándole vuelta, desarrollando y conseguimos en esas dos semanas tener una versión piloto de la plataforma. Eso fue algo que les dejó muy sorprendidos, ya que habíamos ganado a otras empresas ya constituidas que llevaban dos meses desarrollando esta prueba de concepto. Y nosotros fuimos las mejores. Así que, en ese momento, nos ofrecieron un contrato, ¿vale?, para desarrollar esa plataforma en tres meses y en tan solo tres semanas tuvimos que hacer todo el papeleo para la empresa, buscar el capital, esos 3.000 euros de capital mínimo es necesario para poder levantar la sociedad y empezar a meternos en un montón de trámites que para nosotros sean desconocidos. Y la verdad que, aunque fue una aventura en la que, también recuerdo que en esa época comíamos poco, mal, dormíamos muy poco y fue muchísimo sacrificio, pues aprendimos muchísimo y al final fue gratificante. De hecho, pues acabamos desarrollando ese proyecto en tres meses, cobrando todo ese dinero y aprendiendo muchísimo de todas las necesidades de ciberseguridad que había en el sector financiero. Y ahí fue precisamente donde nació la idea del producto que actualmente tenemos. ¿Y vuestra sede social, que era el antiguo CEDEMI, el BIC? Pues sí, en el primer momento no. En el primer momento, cuando éramos tan solo mi Yulen y yo, la sede social era nuestra casa directamente. ¿En casa? Me acuerdo que teníamos una mesa, una mesa que teníamos además calzada con una madera porque ya se caía de todo lo que estábamos ahí. Y ese fue el inicio, pero sí, efectivamente, después lo que hicimos fue, estuvimos en el BIC Esquerraldea, aquí en Maracaldo, en lo que es el edificio Ilner, el antiguo Altos Hornos, y ahí fue donde tuvimos nuestra segunda sede. Y sí, efectivamente, después de esto, pues actualmente estamos en el CEDEMI, en unas oficinas mucho más grandes, porque ya con 26 personas hemos necesitado crecer mucho en espacio, aunque bueno, pues a raíz del COVID estamos la mayoría trabajando remutamente en este caso. Ahora que has citado el tema del coronavirus, de la pandemia, ¿a vuestro proyecto de tecnología y de investigación y de desarrollo de talento os ha beneficiado? Aquí, pues me imagino que como en todo hay una doble cara, ¿no? A mí, más que ver esto como una crisis, que por supuesto en algunos sectores lo ha sido y entiendo la incidencia, veo la doble cara de que es un cambio, y un cambio trae tanto una crisis como una oportunidad que hay que aprovechar, ¿vale? Entonces, para nosotros, pues como te imaginarás, hace tan solo un año seguíamos siendo seis personas, y en este último año ha sido cuando hemos crecido este equipo a 26 personas durante el COVID. Entonces, las tareas de coordinación, las entrevistas, la integración en el equipo, la comunicación entre el equipo, ha sido todo un reto. No es lo mismo trabajar tú solo desde casa, por mucho que haya tecnologías de videollamada, que tener a las personas delante y poder participar con ellas. Entonces, eso ha sido un reto muy difícil, que nos ha obligado a establecer una estructura de empresa muy organizada, con unos departamentos muy claros y una comunicación entre ellas muy clara, ¿vale? Y esto ha sido un poco la parte de crisis, ¿no? Esto nos ha traído problemas de comunicación que hemos tenido que aprender muy rápido y solventar muy rápido. Pero a la vez también nos ha abierto la puerta a diferentes oportunidades, ¿vale? Al final, el teletrabajo ha sido algo que se ha puesto a la orden del día y que prácticamente todas las empresas tienen que ofrecer. Esto, pues, como he comentado un poquito antes, a empresas industriales que antes estaban totalmente desconectadas, les ha obligado a conectarse a Internet. Por tanto, el riesgo es mayor. Y, además de eso, todos los atacantes y la falta de trabajo, pues, ha hecho que el número de ciberataques se hayan incrementado hasta en un 200%, en algunos casos como el fraude financiero, ¿vale? Entonces, esto, aunque son malas métricas, a nosotros nos ha abierto la oportunidad, ya que la geolocalización se ha empezado a convertir en algo muy importante, sobre todo en estos momentos en los que la gente trabaja desde su casa y no desde otro sitio, ¿vale? Así que ahí podemos decir que ha sido una oportunidad que hemos sabido aprovechar de esta pequeña crisis de la pandemia. ¿Y cómo habéis solucionado el problema o la necesidad de financiación? Bueno, pues, aquí también fue un punto en el que el COVID fue un freno. Para nosotros no lo fue del todo, efectivamente. Pero, bueno, digamos que cuando arrancamos la empresa, tanto Julen y yo lo que hacíamos era teníamos un trabajo a la mañana y dedicábamos todas las tardes a la empresa. Entonces, nuestro sueldo íntegro se iba para la empresa y nosotros nos manteníamos viviendo con el mínimo, ¿vale? Es decir, lo estuvimos autofinanciando. De esta manera, con esta autofinanciación conseguimos crear este equipo de seis personas y conseguimos crear nuestro producto mínimo viable, ¿vale? Es decir, el mínimo de tecnología que cualquier empresa ya podía utilizar, ¿vale? Para su compañía. Y en ese momento fue cuando nos lanzamos a buscar inversión, porque ya veíamos que necesitábamos un crecimiento muy grande para dar servicio a empresas, pues, del tamaño de Renfe, por ejemplo, ¿vale? Entonces, con un equipo de seis personas es imposible casi acometer un proyecto. Y aquí fue donde nos lanzamos a la inversión. Justo cuando estábamos en pleno proceso de inversión fue cuando surgió el COVID, ¿vale? Y al final, por ejemplo, nuestro fondo de inversión, de las diez empresas en las que iba a invertir, tan solo invirtía en dos, precisamente porque era un momento de mucho riesgo. Y nosotros fuimos una de las dos seleccionadas. Entonces, pues, la verdad que fue un proceso muy largo y muy tedioso. De hecho, hicimos las cosas bastante bien a pesar de la falta de experiencia que teníamos. Nuestra negociación con los fondos de inversión es algo que ahora mismo a nivel nacional se está utilizando como modelo. O sea, que lo peleamos mucho. Y conseguimos alcanzar un total de un millón de euros entre inversión privada de la mano de Asoventus y de Inverderi y ayuda de fondos públicos de la mano del CDT y de una subvención otorgada por el Neotec. ¿Vale? Que al final se otorga a muy pocas empresas, todas ellas muy innovadoras. Y entiendo que en base a unos criterios en los que se ve el desarrollo de futuro de la empresa, ¿no? Efectivamente. Tenían unos criterios tanto de la innovación tecnológica. Cabe destacar que lo nuestro es único en el mundo. Sí que tenemos competencia en los mercados de autenticación y en el mercado de fraude. Pero no hay ninguna solución como nosotros. Y esta es una de las razones principales. Y la segunda es que vean un valor en el mercado. Que vean que nuestra proyección tiene un sentido en un mercado donde la ciberseguridad, cada vez es más demandada y donde la gira de localización cada vez es más importante. Y esos fueron los dos factores principales por los que nos invirtieron. ¿Tenéis competidores a nivel internacional? Sí, efectivamente. Aquí, pues, tenemos grandes competidores en el mercado internacional. ¿Vale? El mercado de la autenticación es un mercado bastante antiguo. Y tenemos competidores de la talla de Octa, Microsoft, OneLogin y competimos con ellos. Pero, más que competidores, nosotros los vemos como canales de venta. ¿Por qué? Porque nuestra tecnología la hemos tenido siempre en mente con la mayor integración. Es decir, nosotros nos podemos integrar con nuestros competidores. De manera que les aportamos, incluso a nuestros competidores, un diferencial que nadie tiene. Nuestra geolocalización por ondas. Y de esta manera, lo que estamos haciendo es encontrar un nicho de mercado en el que actualmente no tenemos ningún competidor a nivel mundial. ¿Vale? Entonces, pues, bueno, lo dicho, en el mercado sí que existen más empresas como nosotros, pero no hay ninguna que aplique la misma tecnología ni el mismo concepto de utilizar la ubicación como un factor de seguridad. Bueno, te hemos visto ahí en la entrega del galardón del Premio Empresario 21, pues, una gala, digamos, telemática como todo ahora. Sabemos que habéis quedado finalistas también en otro tipo de programas, emprendimiento en ciberseguridad de Incibe. Habéis conseguido la financiación. ¿Todo han sido éxitos en estos años de vida? Pues, la verdad que hemos tenido muchos, muchos, muchos reconocimientos, ¿vale? Hemos tenido reconocimientos de la mano de Incibe, hemos tenido reconocimientos de la mano de empresas tan grandes como Google, ¿vale? Que nos seleccionó como una de las mejores startups a nivel internacional en ciberseguridad, con algo muy novedoso. Y la verdad que sí que hemos tenido muchos éxitos, ¿vale? Pero el camino de emprender para nunca es fácil, nunca es fácil. Y día tras día hemos tenido fracasos. De hecho, yo y mi socio, nuestra máxima bandera es que intentamos fallar todos los días. Porque de cada fallo hemos sacado un aprendizaje. Y cuanto antes fallemos, antes vamos a llegar al mejor estado en el futuro. Porque cuanto más tiempo pasa, un fallo ahora mismo no tiene la misma incidencia que tenía hace un año. Entonces, aunque hemos cosechado muchísimos éxitos por el camino, sí que hemos tenido nuestros pequeños fracasos en el día a día que nos han servido para aprender, mejorar y nunca los veo como un fracaso. Los veo como un aprendizaje. Me gusta escuchar eso y sobre todo también para que lo escuchen de emprendedores o startups, que no todo tiene que ser éxito, sino que también tiene que haber fracasos para aprender de ellos. ¿Cuál es el futuro? ¿Por dónde encamináis el futuro de Iron Chip? Bueno, pues actualmente estamos cogiendo bastante presencia en el territorio nacional. Hasta ahora nos movíamos mucho en el mercado de Euskadi, más regional y autonómico. Y actualmente ya hemos abierto nuestra sede en Madrid, nuestra sede comercial. Y estamos empezando a tener clientes de ámbito nacional. Entonces, ahora mismo nos encontramos en un momento de crecimiento enorme. Y de hecho, estamos empezando ya a establecer nuestra estrategia de expansión a nivel internacional. Que es lo más interesante, ya que bueno, pues en España el mercado de la seguridad sí que es algo que está creciendo, pero no es tan grande como lo es en otros países. Entonces, estamos buscando este ámbito de desarrollo internacional donde ya hemos hecho nuestra primera andadura de la mano de un distribuidor del mundo financiero que se llama Elo en Brasil. Y ya estamos comenzando a andar por ahí. Entonces, ahora mismo nuestra proyección es comenzar a vender nuestro producto internacionalmente, para lo cual vamos a comenzar la búsqueda de una nueva ronda de inversión. Una ronda de inversión, ya estamos hablando de una serie A en la que vamos a buscar muchísimo más dinero para poder expandir comercialmente nuestro producto. Y bueno, pues actualmente estamos en esa fase. Estamos también creando nuestra red de distribuidores, ¿vale? Actualmente también trabajamos con grandes consultoras que lo que hacen es instalar y vender nuestro producto por nosotros, de manera que podamos escalar también muchísimo más rápido. Y es otro de los puntos de futuro en el que queremos que en un chip esté. En una red de distribuidores que vendan por nosotros y que nosotros solamente nos encarguemos de vender el producto y no de estar dando el servicio a compañías y que este cacho del pastel se lo lleve otro. ¿Y os estáis marcando un plazo de tiempo para conseguir esos retos? Sí, efectivamente. Aquí tenemos desarrollada una estrategia. Los primeros mercados que queremos explorar son el europeo y el latinoamericano, ¿vale? Ya que tienen grandes incidencias de seguridad y la necesidad es enorme. Y después de este proceso, irnos a Estados Unidos. Queremos cumplir todo esto en un plazo de un año y medio, dos años. Obviamente no podremos llegar absolutamente a todos los países, pero tenemos que hacer un muy buen trabajo de selección de qué países, qué industrias y qué sectores vamos a atacar para poder centrar todos nuestros esfuerzos en esta internacionalidad. José, pues bueno, la verdad es que estamos encantados de escucharte, de conocer este proyecto y de todas las posibilidades de futuro que tiene, porque nos parece, vamos, que el tema de la ciberseguridad, y además como lo habéis planteado vosotros, con estas ondas de radio, de geolocalización, pues y además ha surgido desde Baracaldo, nos parece impresionante. Así que muchísima suerte en vuestro futuro andadura en esta segunda fase y estaremos encantados de poder hacer público el siguiente premio que vayáis a recibir. Genial. Oye, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias para José y un beso muy fuerte para la gente de Iron Chip, no solo para José, sino para Jule, su socio, y ahora ya son 26 personas. Veíamos antes de la entrevista el momento de la entrega de premios en el que de todos los candidatos era Iron Chip el ganador de este premio Emprendedor 21 de este año. Vamos a conocer un poquito más la labor y el trabajo de esta empresa baracaldesa, de Iron Chip. ¿Sabes que el 81% de los hackeos pasan por un robo de contraseña? La mayoría de passwords están filtrados en Internet y los usuarios no lo saben. Las nuevas barreras de seguridad como los códigos por SMS no resuelven el problema, ya que no demuestran si quien envía el código es el usuario o un hacker. Además, el código se envía por el mismo canal de comunicación que la contraseña, por lo que un hacker en el medio puede robar tu identidad fácilmente. Iron Chip acaba con estos problemas añadiendo una capa extra de seguridad basada en nuestra geolocalización a prueba de hackers. Cuando el usuario quiere proteger un servicio, registra una huella de las ondas de radio del lugar desde cualquier dispositivo. Cuando el usuario quiere acceder a su servicio, envía de nuevo las señales y Iron Chip certifica que el usuario y la localización son las mismas. Así de simple. Todo ello por un canal de comunicación seguro totalmente separado, acabando con los ataques de hombre en el medio. Además, gracias a nuestra inteligencia artificial, las localizaciones no se guardan en el servidor, haciendo imposible que ningún atacante filtre nuestros sitios seguros. Veamos Iron Chip en acción. Industrial Company LLC da acceso a sus proveedores para realizar operaciones en sus plantas de manera remota. Un hacker ataca a uno de sus proveedores. Industrial Company está tranquila, ya que Iron Chip protege el acceso a sus sistemas y solo se puede acceder desde la oficina del proveedor. A Alice le han robado la contraseña del banco, ya que usó la misma en una red social que ha sido hackeada. Pero Alice está tranquila, ya que su banco utiliza Iron Chip y han detectado el fraude, ya que el dispositivo y la localización no eran los habituales. Bob viaja mucho y quiere trabajar a distancia. Su jefe necesita abrir algunos servicios a Internet, pero quiere que solo el portátil de Bob pueda conectarse. Con Iron Chip puedes autorizar dispositivos concretos solo si han pasado primero por una zona segura. Iron Chip. Espacios seguros. Operaciones seguras. Iron Chip. Espacios seguros.